Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más Él quiere más Quiere más y más mi vida Él quiere más y más de mí Él quiere más de mi servicio Él quiere más y más de mí Él quiere más y más Agradecido Señor Pedimos tu presencia Señor aquí en este lugar Háblanos Señor Ayúdame a mí Señor Te lo pido Padre Sabemos que nos acercamos a ti Con temor y temblor Padre Necesitamos que tú nos visites Padre y háblanos a cada corazón Te lo pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Te lo bendiga Yo puedo más y más de lugar hermanos Vamos a alabar al Señor Amén Vamos a decirle En el incambiable Dios Amén En el incambiable Dios Es el incambiable Dios Amén O sea pena que yo es Es el incambiable Dios Amén En el incambiable Dios Amén Pues ha sido siempre fiel Y si fueres olvidado En el incandiable En el incandiable Dios En el incandiable Dios Con tu fe no es de la eternidad No codices vanidades No codices vanidades De este mundo tan atroz Buscan bienes celestiales En el incandiable En el incandiable Dios En el incandiable Dios Con tu fe no es de la eternidad En el incandiable Dios Cuando cese tu jornada Y si fuiste fiel a Dios En el incandiable En el incandiable En el incandiable Dios 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 Hay poder, 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 sin igual que Jesús, el Salvador que murió, resucitó Hay poder, poder, sin igual Quiere ser libre de roya y pasión y pasión Gloria a Dios Solo hay poder hay poder hay poder poder Gloria a Dios hay poder hay poder poder sin igual poder ¿Quieres servir a tu rey? ¿Quieres servir a tu rey? mi Señor Solo hay poder en mi Jesús ven y ser salvo podrás tan solo hay poder hay poder hay poder poder sin igual poder Gloria al Señor que murió en su sido hay poder poder sin igual poder en la sangre que el rey Gloria a Dios bendito sea su nombre a mí bueno Julián será pedir mucho un poquito de aire aquí hermano estoy sudando vamos a ponernos de pie vamos a recoger las ofrendas y vamos a hacer estoy confiando Señor en ti Padre Celestial estamos gracias Señor gracias por tu presencia en este lugar una vez más estamos agradecidos Padre contigo por habernos guardado Señor nuestro entrar nuestro salir Padre Padre vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio Señor provee al dado alegre y al que no lo puede Padre sea tú proveyéndolo para poder hacerlo Señor sabemos que es tu palabra y es un mandamiento lo hacemos con revelación en el nombre del Señor Señor Jesucristo Amén Estoy confiando Señor en ti es fiel tan fiel tan fiel nunca me has dejado nunca me has dejado aunque débil soy aunque débil soy estoy confiando Señor Dígale ¿Puedo descansar? Puedo descansar Gloria a Dios Puedo descansar Gloria al Señor Cristo me dará Cristo me dará Cristo me dará Cristo me dará Jesús De igual confío Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar En su mansión Cristo me dará Cristo me dará Si el sol Llegaste a oscurecer Y no brilla más No confío en el Señor No me va a caer Vamos a orar por las peticiones Amén El que no la alcanzó a escribir puede Creer desde el corazón Que el Señor es capaz de conceder cualquier cosa Si lo creemos con fe, Amén Dice, quiero una petición Quiero que ayude Quiero orar por mi mamá para que vuelva Charito Amén Orando por su madre Dice, amados hermanos Hermanos míos Los bendiga Ricamente con su familia Todos unidos La despediración por mi esposa que se encuentra de cumpleaños Que Dios la bendiga en este día Que Dios me la restaure con salud Y agradecido por los años Que me ha acompañado Muchas gracias El Señor conoce No sabemos quién es Pero el Señor conoce Esta petición Amén Vamos a orar Padre, se le está Te muestra, Señor Gracias por tu presencia, Señor Aquí en este lugar Padre Y habernos guardado, Padre En todo momento, Señor Estamos agradecidos Por tu palabra Por tu presencia en nuestras vidas, Señor Padre Hemos leído estas peticiones Padre, seas tú Concediendo conforme a la fe Que hay en cada corazón, Padre Sabemos que solamente Nos acercamos con fe Para que tú nos puedas responder, Padre Concede, Señor Padre, sabiendo que tú Ya lo hiciste en la cruz del Calvario, Señor Solamente llénanos de ti Para que esa fe pueda ser efectiva en nuestras vidas Te lo pedimos En el nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Bendito seas, Señor Amén Vamos a decirle La alabanza a Dios Cambia las cosas Amén La alabanza a Dios Cambia las cosas La alabanza a Dios La alabanza La alabanza a Dios Muros han caído Ejércitos vencidos Puesto liberado Es porque han cantado Muros han caído Ejércitos vencidos Prueba liberado Prueba liberado Prueba liberado Prueba liberado Prueba liberado Prueba liberado Alabanza a Dios Cambia las cosas Dios de nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspase, tenemos que estar a la mar. Tenemos que cantar, aunque la tierra tiembre, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán, no pasará, no pasará, no pasará, amén. Con aceite mi lámpara, Señor, con aceite mi lámpara, que yo quiero, que yo quiero servir. Con aceite, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Sálvate mi alma perdida, ore a Dios con el corazón. Sálvate mi alma perdida, por eso te canto, por el corazón, por el corazón, por el corazón. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. El uniquenito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el uniquenito. Cuenta la historia. Cuenta la historia del pasado, que en tu cielo sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de la historia. Gloria al Señor. Amén. Se derramó la sangre, preciosa sangre, el unigenio, hijo de Dios, la sangre, el unigenio. Quedan en ti testigos muros, quedan en ti testigos muros, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Tiene la historia inolvidable, porque en tu seno amén la sangre. La sangre, preciosa sangre, el unigenio, hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. La sangre, preciosa sangre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recibir la palabra del Señor. Y vamos a decirle, tengo un hogar al otro lado. Amén. Amén. Un hogar al otro lado, el sombrío río de amado muerte. Amén. 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 Donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre, aleluya, en convocar más allá de él. Pronto llegaré, llegaré al otro lado, mi confianza es verle cara a cara, mi confianza es verle cara a cara, con mis hermanos, con mis hermanos, el pasar, le adoraremos eternamente. Le adoraremos eternamente, en un lugar en la tierra eterna, porque no entrará la muerte, Donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre, aleluya, en convocar más allá de él. Donde no entrará la muerte, aleluya, en convocar más allá de él. Amén hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro amado Señor, el que nos amó desde el principio, que no tiene fin, a esta casa hemos venido. Vamos a orarle y vamos a presentarle con gracia a nuestro espíritu. Padre, rey celestial, oh Padre, eres tú Señor Jesucristo, el que está aquí en medio de nosotros Señor. Padre, en ti colocamos Señor, nuestro ser Señor, nuestra vida Señor. Padre, eres tú que has permitido Señor, que esa sangre derramada Señor, haya caído sobre nosotros Señor. Y hayas lavado Señor, cada uno de los pecados, aunque pequeños y grandes fueran Señor, no había barrera Señor, para esa sangre pura y limpia que eres tú Señor. Padre, venimos Señor, llenos de pecados Señor, pero tu gracia única y verdadera Señor, nos has traído con victoria Señor. Padre, este instante Señor, que vamos a pasar juntos, alimentándonos de ti Señor, del verdadero pan bajado en el cielo Señor. Te damos gracias Señor, por eso, por permitir Señor, que en hermanos, juntos Señor, en hermandad Señor, lo hagamos Señor. Padre, nuestra vida cotidiana Señor, ahí Señor, nos has dado la oportunidad Señor, de decirle a las demás personas Señor, cuánto te amamos Señor. Sin vergüenza, sin miedo Señor, lo podemos hacer Señor, porque eres tú Señor, que nos das esa fortaleza Señor. Padre, este servicio Señor, lo ponemos en tus manos Señor. Los labios de este indigno siervo Señor, que se han circuncidado con ese carbón, ese fuego Señor. Oh Padre, así como a Isaías Señor. Padre, y este pueblo, que le abra Señor los oídos Señor, y puedan escuchar Señor, para cada uno Señor, el mensaje que tú les traes Señor. Padre, eres tú Señor, quien hace la obra, eres tú el digno de gloria y honra Señor Jesucristo. Amén Señor. Amados, pueden sentarse, vamos a leer la palabra, vamos a leer junto la palabra, vamos a leer segunda de Corintios 6, del 7 al 10, y luego leemos Génesis 14, del 17 al 19. Amén. Cuando lo consigan, me dicen y estaremos. Amén. Segunda de Corintios 6, versículo 7. Amén. 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 del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, bienvenidos a todos, saludos a todos los hermanos que nos ven por el Internet, un instrumento que el Señor nos ha dado para usarlo cuando el Espíritu, que el Señor more en nosotros, nos permite eso. Amén. Saludos a ellos, saludos a todos los hermanos que están acá sentados, los que no pudieron venir, que el Señor les bendiga y les siga guiando en su vida. Amén. Saludos a los hermanos que no están ya, porque se han ido para otro sitio, que el Señor les bendiga. Amén. Amados, sí, amados, porque nosotros, nuestro corazón es limpio. El Señor no nos permite en nuestro ser, no hay, no hay rencores. Eso no existe en nuestro ser, no existe, amados. Eso es comprobado por la gracia del Señor. Amén. Pues saludo para todos, hermanos. Amados, venimos, la gracia del Señor nos ha permitido leer, amados, y vivir el mensaje poseyendo todas las cosas. Ese mensaje me gusta mucho, amados. Yo lo leo y lo sigo leyendo y estoy leyendo otros, pero este me enamora, porque es una vida en nosotros poseer todas las cosas, amados. Eso es algo precioso. Amén. Veníamos leyendo para hacer un resumen, para que recordemos, porque como dice el hermano, Dios le bendiga, el hermano Andrés, que nosotros captamos un porcentaje de lo que escuchamos, y para recopilar un poco. Amén. Venimos hablando del mensaje que, poseyendo todas las cosas, es una vida viva de Abraham, que él, en el instante que él decidió dejar su parentela y toda su familia, él, ya el Señor, esa decisión lo hizo tener un fruto de esa decisión. Amén. Nosotros tenemos esa bendición del Señor. Amén. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, amados, por la palabra, por vindicar esa palabra en nuestra vida, por tomar esa fuerza, esa fortaleza que nos da, esas decisiones, hermano, no sé para ustedes, pero para mí, hermano, ha sido difícil. Tomar la decisión de seguir al Señor fue muy difícil. A mí el Señor me jaló de una forma muy dura, gracias al Señor por eso, porque así son los premios del Señor, no son fáciles. Amén. Entonces, Abraham dejó toda su parentela, toda su familia, para seguir al Señor. Eso le da a él la capacidad de poder reclamar, no reclamar como si fuera un niño malcriado, sino un hijo que ha cumplido con el Señor. Amén. Él ha cumplido con el Señor dejándolo todo y su familia para una promesa que el Señor le da. Amén. Luego venimos también que el Señor, después de que Abraham toma esa decisión, él parte con una familia, él parte con su esposa, con su sobrino, y eso, ellos también están arropados con esa bendición del Señor. Amén. Dice el profeta que en el momento en que Sara se burló, no se burló de esa forma, sino que ella no tomó en cuenta la palabra del Señor, quien estaba diciendo aquello, ella se burló, se rió de aquello. Y eso le podía haber costado la vida, pero el Señor, como había una promesa, una decisión, una bendición en Abraham, no podía tocarla. Amén. Eso sucede en nuestra vida, amados. El Señor, por su gracia y su misericordia, con esa sangre derramada, como decía la alabanza, allá la alabanza, tierra bendita y divina, es la de Palestina. Amén. ¿Quiénes quieren ser esa tierra divina y bendita? Que el Señor haya derramado sobre nosotros esa sangre. Amén. Nosotros tenemos eso en común, hermano, con esa tierra. Somos benditos porque el Señor ha derramado esa sangre en nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y, amados, esa decisión también tuvo la consecuencia en Sara. Él le perdonó la vida. Y a nosotros, después de andar en pecado, después de andar en tantos líos, porque yo le digo una cosa, si alguno aquí, bendito los hermanos, yo admiro mucho a los hermanos jóvenes que han caminado en el Señor desde la juventud, porque eso lo dice la palabra. Si has caminado en el Señor desde la juventud, serás bendito toda tu vida. Serás como árbol plantado. Amén. Entonces, amados, pues, los que andamos por ahí sin conocer la palabra o la habíamos escuchado y no habíamos tenido esa oportunidad de tener la necesidad de vivirla. Amén. El Señor, por esa gran misericordia que tiene con Abraham y con Sara, nosotros somos herederos. Nosotros tomamos esa decisión también de seguir al Señor y somos herederos de tener esa hermosura que es poseyendo todas las cosas, amados. Amén. Entonces, amados, veníamos dándole el resumen que ya después vemos que Sara es protegida por esa decisión de Abraham. También vemos el momento en que, a pesar de las malas decisiones del sobrino de Abraham, el Señor va y manda a Abraham y lo salva, lo saca de aquella esclavitud que él iba a ser esclavo. Sus hijas, dice el profeta, dice, sus hijas a lo mejor iban a ser violadas. Pero el Señor tuvo misericordia y Abraham le llegó al oído y él tuvo la capacidad de poder ir a sacarlo de esa esclavitud y vencer. Y aquí es donde empieza nuestro culto hoy, amén. Hermanos, es la grandeza de tener en nuestro ser la certeza de que el Señor nos va mostrando todo, todas las cosas que Él nos puede dar, pero poco a poco. Ustedes se imaginan que el Señor, usted es heredero de todas las cosas y el Señor lo bendiga pues con una casa, vamos a hablar un poco de lo carnal, una casa que usted, por ejemplo, alguien se la regaló de repente y usted se quedaría sorprendido, usted no sabe qué hacer con esa casa tan grande, cómo la limpio, cómo la sostengo, todas esas cosas son sorprendentes para el ser humano. Y el Señor se va mostrando poco a poco a Abraham, amén. Y así, hermano, en nuestra vida cotidiana, el Señor se nos va mostrando cada día, en cada momento, en cada decisión que vamos tomando, hermanos, cada día Él se va mostrando en nuestra vida, amén, en nuestra vida, yo no sé si a ustedes les pase, veníamos diciendo en la primera vez que estuve aquí, que el Señor me bendijo de estar aquí, cada día, no sé si ustedes se dan cuenta que Él se va mostrando en mi vida, yo, gracias al Señor, me he dado cuenta que mi amado Señor está ahí y nos salva, amado, en muchas cosas, amén. Entonces dice el profeta, para seguir, dice el profeta, después que Abraham salió a combatir por la fe y la certeza, la fe y la certeza de que estaba una palabra vindicada, que estaba ahí, en su oído había llegado, que Él tenía, que Él era poseedor de todas las cosas y su corazón había asimilado todo aquello, porque para nosotros poder tener la certeza, tiene que nuestro corazón tener, haberlo asimilado, amén, tiene que haberlo asimilado, nosotros tenemos que creer en una promesa real, hermano, nosotros, a nosotros no se nos dice respire y respiramos, no, eso es algo real en nuestra vida, nuestro subconsciente está ahí y hace que produzca, que nosotros respiramos, que nosotros hagamos así, de repente, es una cosa natural, la fe en el Señor tiene que ser natural, hermano, no es una cosa que yo me proponga y diga, yo quiero tener fe, yo me, ¿cómo será? No, no, eso es algo que tiene que salirle a usted natural de las cosas que el Señor le va mostrando y usted tiene que tener la capacidad, amado, de ver cada cosa que el Señor le va mostrando diariamente, cada detallito, mire, amado, aprendamos a leer, a ver cada detallito que el Señor, con su gracia, nos da, cada detalle, a veces, hermano, así claramente, a veces podrían decir ustedes, el hermano es muy materialista, no, hermano, es que el Señor se me muestra en cada cosa, hermano, en estos días no tenía yo con qué ir a comer al mediodía y un Señor mismo le hizo una tontería, 10 euros, ya, una cosa así de fácil, hermano, o sea, 10 euros por hacer un trabajito sencillo ahí que no era, él no tenía que pagarme, el Señor sabe en cada detalle, en cada cosa, hermano, le bendice, hay gente que ustedes dicen, pero, Señor, ¿por qué esta persona me recibe con tanto amor a su casa? Es la gracia del Señor, póngase a ver, mire esas cosas, esos pequeños detalles que tal vez para el mundo, este Señor sí es tonto, ¿cómo me va a recibir también si no me conoce? No, ese es el mundo, usted como cristiano está obligado a ver las cosas que el Señor le muestra en cada persona, amén, usted tiene que ver, está obligado, hermano, usted tiene que, está obligado a escudriñar, a buscar en cada espacio donde se está mostrando el Señor para que usted pueda ver las cosas grandes que Él le quiere mostrar, Él quiere mostrarle cosas grandes, sí, amados, sí, Él no quiere mostrar, pero tengamos la capacidad de verlas pequeñas para poder verlas grandes, amén. Es una preciosura, amados, cuando nosotros podemos ver que en tantas cosas que el Señor nos va dando, podemos ir asimilando, ir viendo, abriendo los ojos, porque a medida que vayamos abriendo los ojos, el amado Señor Jesucristo se va a mostrar, amén. Dice, usted puede, usted puede combatir, de combatir y ganar la batalla, el enemigo, al enemigo, usted notará cómo le sobrevino el Espíritu Santo, la dulzura del Espíritu, amén. Dice el profeta aquí, dice, cuando Abraham fue y combatió, amados, esto es una cosa que me puse yo a mirar, cómo preparaban a los guerreros en el pasado, agarraban a las personas altas, fuertes, pues nosotros aquí somos pequeñitos, amén, por eso. Fuertes, grandotes, eran los especialistas y entrenaban todos los días para la batalla y todo. Pero Abraham tenía unas personas que estaban acostumbrados a andar riendo vacas, los huelles, las gallinas y las ovejas, y labrando allá el campo. Dice el profeta que él agarró los que tenía, unos cuchillos por allá hostilados, que a lo mejor eran con los que le daban a la tierra para quitar el monte, no había más, eso era lo que tenía. Y unos hombres que a lo mejor estaban delgados porque en donde estaba Abraham era una tierra árida, un desierto. Dice, pero él tenía algo que esos guerreros no tenían. Era la fe y la certeza porque el Señor se le venía mostrando y él sabía que había algo en esa palabra que el Señor le había prometido. Amén. Usted tiene, tenemos la obligación, amado, de aceptarlo y amar eso. Tenemos que, hermano, le voy a decir algo. Es difícil, amado, aferrarse a eso porque el enemigo le trata de quitar eso de su corazón. Esa ancla, el enemigo quiere sacarla porque a él no le interesa. A él no le interesa que usted tenga esa ancla en el corazón, pero el Señor en todo su poder se va mostrando y le va haciendo ahí un empaque para que eso no se le vaya. Amén. Dice el profeta, él se fue con esos guerreros, 300 hombres, a combatir tres ejércitos, cuatro ejércitos, dice él. Eran tantos porque eran tres reyes que fueron al combate allá y él fue allá a buscar a su sobrino, combatir con gente preparada. Yo no sé, amado, pero yo creo que para que el Señor le fuera mostrando todas esas cosas, había algo que él estaba viendo, que Abraham estaba aceptando. Amén. Él está mirando y diciendo, Abraham está actuando. Abraham está actuando sobre lo que yo le estoy mostrando. Amén. Agarró 300 hombres y se fue para allá a pelear. Se trajo a su sobrino. Dice el profeta, ahí es donde usted tiene que saber, amado, usted tiene que tener la capacidad y el amor absoluto por el Señor decir, Señor, si me has dado este vencer en estas pequeñas cosas, Señor, qué bendito eres. Y dice el profeta que es cuando viene, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted, el enemigo le ha puesto traba para lograr sus metas. Yo no sé qué metas ha trazado usted en su vida, espirituales, económicas, las metas que ustedes saben. Pero cuando el Señor es vencedor, porque Él es el vencedor, amén. El profeta dice, el Señor en nosotros, obra por medio de nosotros, alrededor de nosotros, amén. Entonces, Él es el vencedor. Amén, hermano. Cuando usted se da cuenta, yo no sé, pero si usted, por ejemplo, tenía una meta de comprarse un piso, comprarse alguna cosa, o decir, Señor, ya este pecado que antes me tenía aferrado, este problema que tenía mentalmente, que yo no quería, no sabía cómo sacarlo, hermano, habían psicólogos, todo lo que ustedes le puedan poner, y tú lo has vencido, Señor. Usted cuando da ese vencimiento, amado, cuando usted se siente alegre y usted le da el puesto al Señor, el Señor está obligado, amado, en manifestarse en espíritu. Dice el profeta que ahí es cuando baja y desciende el Señor sobre usted, ese espíritu, ese gozo, esa armonía, esa felicidad, amén. Y eso, amado, hay que mantenerlo, amado. Eso es algo que hay que mantener. Nosotros tenemos que ver el detalle cada día, el detalle del Señor en nosotros para que ese gozo seamos enamorados del Señor, enamorados. Y nosotros tenemos ese gozo constante, buscando siempre triunfar, que el Señor triunfe con nosotros. El Señor va triunfando con nosotros, el Señor no es egoísta. El Señor no va a decir, no he triunfado yo, no, utiliza al pequeño para empequeñecer al grande. Amén, amado. Y el Señor dice, el profeta dice, fue Abraham y derrotó a aquella gente y en eso viene el de Sodoma y Gomorra y le ofrece todas las riquezas con tal que le devolviera a la gente. Dice el profeta, ahí es cuando usted tiene que darse cuenta que el pecado, usted tiene que estar lejos del pecado. Usted tiene que tener esa división. Usted tiene que ser como el aceite y el agua. Eso no se une nunca. Amén. Usted tiene que ser contra el pecado, como el aceite y el agua, en contra completamente. Usted tiene que revolverle aquello. Abraham no aceptó nada de que aquella gente, aquel hombre le ofrecía todo. Llévate todo y devuélveme a los hombres. El profeta dice, no, no acepto eso, porque eso no era lo de él. Es lo que quería, era la promesa del Señor. Ahí es cuando usted le da la oportunidad al Señor que va venciendo y mostrándose a cada momento. Amén. Dice el profeta, eso en el extracto, en la página 16, extracto 73 Dice el profeta Luego quien salió a recibirlo, Melquisede Melquisede salió a recibirlo después que la palabra le había sido vindicada Melquisede fue quien le dio la palabra Luego él puso su palabra, su fe en la palabra Obtuvo la victoria y regresó y después tuvo compañerismo, amén También usted lo tendrá Oh sí, la palabra, el bautismo es del Espíritu Santo Oh hermano, así es, amén No hermano, esto es algo tan poderoso en nuestra vida Amado, es día a día, esto es el día a día Esto no es un capítulo, es como el hermano del domingo dijo Que no es mirar la palabra del Señor como algo que sucedió en el pasado Es la palabra que está sucediendo en usted y en nosotros En cada uno tiene que suceder Tenemos obligación de hacerla vivir, hermano, en nosotros Dice el profeta, cuando a usted le viene esa dulzura del Espíritu Santo Usted tiene que tener, quitarse los complejos, dice el profeta Dice, usted tiene que quitarse los complejos, hermano De decir, oye, que me está viendo aquella persona Que aquella persona, porque me está mirando Que yo estoy orando aquí a la orilla del coche Que yo estoy orando en la mesa No, 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 hermano Usted está obligado a manifestar la gracia, la alegría suya Usted manifiéstela, no tenga temor Quítese el ego, quítese la vergüenza Para el Señor, usted no tenga Si hay algo que admiro, amados, de los hermanos Los que son de ahí de Marruecos Los que creen en los musulmanes Ellos en todas partes Se van y oran, amados Yo los he visto en carretera Ellos oran, ellos no le tienen vergüenza a nada ¿Y por qué nosotros vamos a tener vergüenza Si nosotros somos hijos del Rey de Reyes El Señor de Señores? Amén Tenemos que tener esa capacidad Yo creo, amados, que cada vez que nosotros mostramos al Señor Que tomamos la decisión de amar al Señor Quitamos la vergüenza Y no importa, puede estar el jefe Puede estar el príncipe este Que ahora es rey No importa, amados Si usted se muestra, usted muestra al Señor Yo sé Que algo tiene que suceder, dice el profeta Algo va a suceder Algo, eso produce algo El Señor está obligado, dice el profeta Amén O sea, amados La bendición del Señor está en tomar Vindicada la palabra en nuestra vida Vindicada en los hechos de nuestra vida Saben, dice David danzó Saben, Dios miró desde el cielo y dijo David David Eres un hombre conforme a mi propio corazón ¿Saben? Él había perdido todo orgullo ¿Saben? Amén, hermano Amado, yo Hay una parte que el Señor Que es la gracia del Señor Amado Yo pienso en David Yo en estos días le decía a mi esposa Hablaba a mi esposa sobre David En un momento muy duro De un momento que tuve en mi vida En el trabajo Y luego en casa Pues Me sentía un poco, un poco mal Pero la gracia del Señor Pues La oración Y eso fue limpiando Y gracias al Señor Por eso les digo, amados Que en nuestro corazón no hay rencor Amén Entonces Yo miraba, amados Que David Un hombre con pecado Todos sabemos la historia de David Las cosas que David Tuvo decisiones erróneas Sobre lo que es Una vida de un cristiano Amén Pero él amaba al Señor Con todo su corazón Eso dice la palabra Amados Y nosotros Yo creo, hermano Que nosotros tenemos ese gen Nosotros tenemos esa forma Nosotros lo que tenemos que hacer Es descubrirla Tenemos que hurgar En nuestro ser Amado Porque yo les decía una cosa Hay un ejemplo Muy hermoso Nosotros somos la novia del Señor Nosotros somos la novia del Señor Si somos la novia Tenemos Una novia Es una mujer ¿Verdad? Que está enamorada De un novio ¿Verdad? Y esa novia Nadie le enseñó a enamorarse Esa novia No hay nada Que esté escrito Usted tiene que enamorarse así Y así asado Eso es algo que ella Cuando ve a esa persona A ese hombre Que tiene la característica Que a ella le gusta Dice Me gusta Y empiezan a hacerle algo En su corazón Como un sentimiento Que es Infrenable Ella deja a su mamá Eso dice la palabra Deja a su mamá Su papá Sus hermanos Y todo Y se va a vivir con él Y hacer un hogar con él Eso es algo que nació No es algo que se lo sembraron Nació ella con eso Amado El amor por el Señor Eso está dentro De nuestro corazón Que el mundo Y el enemigo Nos lo han querido Quitar Y nos lo han querido Borrar Nos han querido Apartar De ese amor genuino Amado Eso está en nuestro corazón Amado Si usted Ve por ahí Psicólogos Filósofos Teología Van buscando Como aparentar Amar al Señor ¿Cómo hacer Y era eternamente Enamorado de él? Dice el profeta Que él danzaba Y danzaba De la alegría Después de venir De la victoria Y dice Estaba la esposa Que era una aristócrata Era hija del rey Y lo miraba Y le daba vergüenza Y decía Este me da vergüenza ¿Cómo va a bailar? Y él la miraba Y decía Te da vergüenza Ahora bailo más Porque así Somos los cristianos Así Vamos a bailar Vamos a alabar Al Señor más Que este Ora en la mesa Voy a orar más Ora Cuando sale trabajo Vamos a orar más Amado Que nada Nadie nos tiene que quitar Nada Nos tiene que quitar La victoria en el Señor Esta promesa No nos la pueden quitar No Amado Tenemos que batallar con ella Con los hierros oxidados Que tengamos Como dice el profeta Pero tenemos que salir Porque la palabra Lo dice Y nosotros somos herederos Amado Mientras el mundo Se está peleando Porque el petróleo Es de Irán El petróleo Es de Estados Unidos El oro Es de Egipto No amado Dejenlo que se pelee Nosotros al final De los tiempos Somos los herederos De todo eso Amado La tierra Va a ser nuestra Eso dice la palabra Amén En Mateo 5.5 Dice la palabra La tierra Lo herederán Por aquí lo tengo notado La tierra Lo herederán Los mansos de corazón Amén Es una promesa Déjenlo que el mundo se pelee Nosotros preocupémonos Con tal de mantener Al Señor En nuestro lado El gozo Que sí hermano Que la batalla es dura Amado Ahorita Diez minutos antes De venirme El coche no me quería arrancar Ocho meses El coche funcionando bien No me quería arrancar Me paré en la calle Señor Que sea tu gracia Si no quieres que yo Hable de ti En el culto Señor Que sea tu gracia Fui allá Mi hijo le hizo así Tanda Y prendió el coche Amén Esas son las cosas Que el Señor Te da Para que tú Puedas sentir El gozo Que Él está ahí Él se está mostrando Hermano Él quiere que tú Lo tomes en cuenta Que tus labios Se muevan Para hablarle a Él Que tu ser Que tus sueños Sean con Él Que tu vida Sea con Él Él nos está exigiendo Mucho amado Él dio toda la sangre Por nosotros Él dio su vida El Rey de Reyes Por nosotros Amado Démosle ese tiempo Amado Vamos amado El trabajo No quita tiempo Si El miércoles Hermano No pude llegar Porque se me Enfrasco tanto El trabajo Amado Que yo decía Señor Y yo oraba Por allá Señor Esto es increíble Pero bueno La gracia Que sea para Él Amado Pues amado Dice el profeta David Danzaba y danzaba Y la esposa Orgullosa Aristócrata Decía No Me da vergüenza Que ese sea mi esposo Porque danza como un loco No amado Dice el profeta Yo he visto Gente danzar Hablar en lengua Pero con dulzura Yo antes No creía en eso Dice el profeta Pero cuando lo vi Y miré Dice el profeta Que yo Veía gente danzando Y gente que pasaba Al altar Pecadores que pasaban Y se arrepentían Y creían Y el Señor les cambiaba Decía Esto Trae Una consecuencia Y es el amor al Señor Se manifiesta Amado Pero con dulzura Dice el profeta Todo tiene que ser Con equilibrio Con una dulzura El profeta dice El amor del Señor Se manifiesta No con arranque No con dulzura Amén Ahora para terminar esto Este hermoso mensaje Estas son las cosas Que nosotros producimos Con el Espíritu del Señor Que el mundo Que el mundo No puede creer Dice el profeta El mundo se pregunta Amado Después Que nosotros Tengamos Certeza De esa palabra Que Cada vez que el Señor Se nos muestra En cosas pequeñas Vamos adquiriendo Esa capacidad De ver Señor Gracias Señor Y ver y ver Él se va mostrando Llega el momento hermano Que esa dulzura De saberte acompañado Saber que estás Con el Rey de Reyes No por título Sino por vida Amado El profeta dice Usted La gente le preguntará A los que se han sanado Dice Usted Realmente tenía Un No veía Vamos a llevarlo Para que le revisemos A ver si usted tenía Un no veía La ciencia tiene que comprobar Que usted no veía Pero el mundo No tiene esa capacidad De ver lo que nosotros Si podemos ver De actuar De que eso suceda La gente le puede preguntar Su mamá Se sanó de un cáncer Su mamá tenía un cáncer En los senos Y se sanó Ya tiene siete Ocho años viviendo En serio Si había una muchacha Que estaba al lado de ella Y murió hace cinco años Y su mamá está viva Los hijos del Señor Pueden decir Yo lo he visto Y lo he vivido Amén Porque esa es la Eso es lo que el Señor Nos exige Testificar De lo que Él ha hecho Esa es nuestra obligación Amado Dice el profeta Hasta la muerte Amado Dice Hasta la muerte Señor Somos Somos poseedores Hasta de la muerte Dice Pablo Muerte ¿Dónde está tu aguijón? Porque Él sabía Que esto se iba a acabar Pero la vida Iba a volver Amén Dice Hasta la muerte Somos poseedores Dice Usted no puede No puede tener temor De lo que se le haya ido De las manos Si alguna vez perdió Un negocio Si perdió Un familiar Usted no tiene Usted no tiene que tener Ese temor Usted tiene que saber Que en la promesa Ese ser Estará Heredero Como usted Él es un heredero Como usted Usted tiene que saber Que la herencia Del Señor Es eterna No es una cosa De un día a día Amén Dice ¿Saben? Se hizo David Al danzar ¿Saben? Dios miró desde el cielo Y dijo David Eres Como Mi propio corazón Amén Hermano Yo pienso Y el profeta Nos quiere decir Que nosotros Amados Si Si tenemos Nuestras Debilidades Si tenemos Nuestras caídas Pero Amamos Al Señor De todo corazón Es lo que Él se pregunta Y es lo que Él ve Amado Nosotros Somos un montón De errores Somos un montón De errores Amado Pero esa gracia De Él Es la que Nos ve Como el corazón De Él Esa sangre Nos cubre Dice el profeta Si nosotros No tuviéramos La capa Esa sangre Que nos cubre El Señor Estará ya En la obligación De acabar Con la vida Nuestra Pero esa sangre No deja Que el Dios Todo pedroso Pueda Ejecutar Porque está Una sangre El del Hijo Verdadero El Hijo Genuino El Hijo Que quiere Amarle El Hijo Que cada día Está buscando Dice el profeta Cada día Dice el profeta Usted Está Al trago Pero usted Dice Señor Yo quiero Quitarme esto De encima Este trago Yo no quiero Seguir Señor Yo no quiero Estar Con la avaricia Señor Yo no quiero Estar Afanado Por el dinero Señor Pero el Señor Sabe el combate Que usted Está teniendo El Señor Sabe ese corazón David Tenía ese combate David Era un hombre Ya lo vemos En las palabras Le gustaban Las mujeres Y ese combate Lo tenía él Todos Cada uno Tenemos un combate Quien no tiene combate Y el que no tiene combate Será más digno Que el Señor Hay alguien más digno Que el Señor No lo hay Entonces Ese es un día a día Un combate Es parte De la lucha Merecedor Para poder tener Esa bendición Del Señor De heredar Todas las cosas Tiene que haber un combate Tiene que usted salir Al combate Entregar la vida Al ese combate Y al darlo todo Por ese combate Que no sea Como Una parte De la universidad Cinco años En la universidad Y después ya me gradué Ya tengo cinco años En la iglesia Y ya Ya tengo cinco años No amado Este es un día a día Cada día El Señor Cada día Le va exigiendo a usted más Amén Amén Pues dice El profeta aquí Dice En el extracto Dieciocho Ochenta y tres Página dieciocho ochenta y tres Para terminar Amado Oh vaya Como me gusta eso La promesa Para el creyente Usted dice Que tiene que ver eso Con nosotros Es para todo creyente La promesa Para el creyente Es vida Eterna La promesa Para el creyente Es vida Gozo Paz Tolerancia Benignidad Paciencia Fruto del espíritu Sanidad divina Casi una docena De cosas Que tengo Escritas aquí Que son de su Posesión Amén Amado Si nosotros Somos poseedores De todas estas cosas Amado ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Amado Es parte de nosotros Amado Ese combate Es parte De nosotros Si no Si nosotros Estamos en esta vida Y no pensamos Combatir Pues vamos mal Pero la promesa Es combatir Con el Señor Amén Para cerrar Amado Quiero Leerle una parte Dice Aquí En el mensaje Ahora Somos Herederos De todas las cosas ¿Verdad que sí? Somos Herederos De todas las cosas La Biblia Acaba de decirlo Aquí Somos herederos De todas las cosas De todo No lo poseemos Todavía Pero son nuestras Amén Oh Gloria Yo no soy Dueño Ni de una pulgada De tierra Pero como Sea Toda es mía Seguro Todo es nuestra Le pertenece Al pueblo A la iglesia A los creyentes La novia de Cristo Es dueña De cada Pedacito De ella Rusia Se está peleando Por ella Estados Unidos Por ella Pero usted Es el verdadero Y el único Heredero De todas las cosas Amén Amado Vamos a ponernos de pies Y vamos a orarle Al Señor Amén Padre celestial Señor Dios Todopoderoso Señor Señor Estas palabras Señor Que acabamos De leer Señor Estaban escritas Señor En nuestro corazón Señor Padre Por eso Éramos tan rebeldes En el mundo Señor Porque nos hacía Falta Señor Una convicción Padre Algo que nos llenara Profundamente En nuestro corazón Señor Teníamos eso En nuestro ser Señor Como novia tuya Señor Y al mirarte Señor Nos dimos cuenta Que eres nuestro amor Eterno Y nuestro amor Infinito Señor Padre Ayúdanos Señor A que cada día Señor Salgamos Padre A entregarlo Todo Señor A ir Con lo poquito Que tengamos Señor Pero la grandeza Tuya Señor Padre Como dice Tu palabra Señor Como pobre Pero enriqueciendo A otros Señor Padre Que nuestra palabra Nuestra vida Señor Enriquezca En espíritu A las personas Que tienen necesidad Señor De conocerte A ti Así como algún día Te conocimos Señor Padre Que vean El cambio Verdadero Y genuino Señor Padre Y dale la oportunidad Abre los ojos Señor Padre A cada hermano Que está aquí Señor Es la promesa Tuya No este Indigno Siervo Señor Cada hermano Que está aquí Señor Presente Señor Los que nos Escuchan Por la audiencia Señor No visible Señor Padre Cualquier Necesidad Señor De enfermedad Señor Está puesta En tus manos Señor Esta promesa Señor Tus palabras Se cumplen Se cumplen Y se cumplirán Siempre Señor Esta palabra Señor Ha prometido Cualquier enfermedad Será vencida Señor Las serpientes Los picarán Y ellos No morirán Señor El fuego No les quemará Señor Eso está prometido Ahí Señor Nosotros Suplicamos Señor No queremos Ser héroes Padre No Señor Queremos solamente Ser luz Señor Para que las personas Puedan verte Señor Padre Así como te has Mostrado a nosotros Señor Te pedimos Y te rogamos Señor Preséntatele Señor A los seres Que amamos Y a los que no Conocemos Señor Algún día Señor Conocer Que tú te has Mostrado Sobre ellos Señor Padre Cualquier enfermedad En cáncer Señor Cualquier cosa Señor Tú conoces Señor Tú eres el único Verdadero El que ve Desde lo más Profundo Del corazón Señor Oh Padre Cualquier economía Señor Tú la conoces Señor Ayúdanos Señor A los obstáculos Económicos Señor Cualquier problema En el hogar Señor Cualquier hijo Descarriado Señor La promesa Esa Señor Reclamar Señor Y a la batalla Señor A vencer Al enemigo Señor Por nuestros hijos Señor Todo aquello Señor Nuestros hijos Que están Desviados Señor Salido Del redil Señor Tú traes Los padres Amados Así sea A los golpes Señor Solamente Tú puedes Hacerlo Señor Nosotros Nuestra obligación Es orarte A ti Señor Y pedirte A ti Señor Oh padre Es la promesa Señor Si lo poseemos Todos Señor Es porque Tú lo has Dicho Señor Aquí está Escrito Señor Y bendito Seas tú Por esto Señor Porque Cosas mayores Veremos Señor Eso dice Tu palabra Señor Y aquí Nuestros amados Hermanos Señor Que se reunen Aquí Señor Ellos son Herederos Señor Y todos Somos herederos Señor Y veremos Cosas mayores Señor Jesucristo Amén Que el Señor Les bendiga Amén Puede Plevello Ser un rey Un siervo Ser arco Tu señor Puede Al mundo Al mar Tocar el sol Un esclavo Ser libre Sin pagar No lo sé Señor No lo sé Pero Tú Ves Tu rey Señor Y he cenado Contigo En tu mesa Porque Tú Eres Mi Son Y me Has dado Tu Calor Y pagaste En la Cruz Mi Libertad Porque Tú Porque Tú Eres Mi Son Y me Has dado Tu Calor Y pagaste En la Cruz Mi Libertad Amén Gloria al Señor Cuenta más su lugar en un momento hermano Tenemos un testimonio Lucas Amén Dios le bendiga hermanos Me quedo aquí parado Solo es un momentico Un segundito Quiero Contarles algo Que para mí Es un verdadero testimonio Tal vez Pueda ser una cosa Muy sencilla O muy Pueda ser una cosa Pero se las quiero Testificar Para la honra y gloria A nuestro Dios El lunes De esta semana Hubo un accidente En mi trabajo Bueno Al lado de mi trabajo Donde yo trabajo Una nave que hace Pared con pared Así como la que tenemos Al lado Que es justo pegada Que es de Cárnica Sortolá Una de las naves Se incendió Literalmente Cogió fuego La primera El primer testimonio Es que Todo pasó Cuando nosotros Justo Íbamos llegando De comer Yo trabajo De 8 a 1 y media Y de 3 a 6 Entonces Cuando iba llegando A las 3 Nosotros Yo me bajé Del coche Y enseguida Empezó a salir humo Entonces De la nave De ellos Nosotros no entramos A trabajar Claro Y la nave Se empezó A encendiar Es una bendición Porque no estamos Dentro De la nave Nuestra Y entonces Bueno El caso es que La nave Se incendió La de ellos Empezaron a reventar Ellos trabajan Con Gases Por los frigoríficos Tienen Unos frigoríficos Muy grandes Que necesitan Mucho gas Y eso empezó A reventar Todo Y entonces Nosotros Nos alejamos Lo más que pudimos De ello Y bien Veíamos Como la nave Se quemaba Se quemaba Y Estábamos Pensando Que el fuego Se pasara A la nuestra Porque es realmente Súper pegada Cuando empezaron A reventar Cosas A salir Muchísimo humo Empezaron A llegar Los bomberos Usted sabe Uno humanamente Si no Me quedé Sin trabajo Porque aquello Se quedó Terrible Hermanos Pensaron Explotar Cosas Una pared De la nave De ellos Se derrumbó De una explosión O sea Una cosa De locos Y entonces Pues nada En eso Hermano Yo miro a mi compañero Que se estaba riendo El sobrino De mi jefe Dice Bueno Pues nada Se nos va a hacer Polvo la nave Dijo él Pero bueno Yo dije yo En mi mente Y recordé La prédica Del domingo Que nosotros Somos luz Lumbrera En los lugares Donde estamos Yo digo yo Si este Incrédulo Está tan tranquilo Que voy a estar Preocupado yo Si me entiende Él es Una muy buena Persona Pero Pues realmente Él Aún por ser Buena persona No conoce El Dios Que nosotros Conocemos Cierto Entonces yo Dije no Dios Nosotros somos Lumbrera Entonces yo me Le acerqué Y le dije yo Todo va a estar Bien cierto Le digo yo Pues una quemadita No pasa nada Y entonces Me sacaron los bomberos A trabajar en la nave Hermanos Listo Lo controlaron El fuego La nave De ellos Quedó Inservible O sea Se quemó Entera Y a la altura De las Cuatro y media Una hora y media Más o menos Apagando el fuego Nosotros nos acercamos A nuestra nave Estaba totalmente Llena de humo No se miraba nada No se miraba daños Ni nada Dije yo Nada pues No se miraban daños Y cuando entramos Que ya habían sacado Todo el humo Miramos así Y volteamos alrededor Y dijimos Pues no pasó nada Toda la nave Tan intacta Intacta O sea Las máquinas Todas No había pasado Simplemente el fuego Se pasó un poquito Al techo Y quemó un poquito Lo que es la escayola De nuestra nave Entonces Al quemar la escayola Sí que se pasó Todo el humo Todo el humo Se pasó por ahí Entonces Sí que se quedó Muy sucio Muy sucio todo Y bueno Y bueno Tuvimos que Tuvimos Tenemos mucho Tenemos de hecho Mucho trabajo Limpiando allí Pero el testimonio Es hermanos Muy grande Porque pudimos Haber estado trabajando allí Pues teníamos que haber salido Corriendo De pronto una explosión De esas Nos traspasaba la pared Y nos llegaba a la nuestra Mil cosas Que los bomberos Dijeron Habéis tenido mucha suerte De no estar trabajando allí Y dijo Habéis tenido mucha suerte Porque Veint Diez minutos más tarde Y la nave vuestra Se quema Y ellos decían Habéis tenido suerte Habéis tenido suerte Y yo decía En mi mente Yo digo yo Eso no es suerte Señores Eso es porque Uno de tus hijos Trabaja allí Y eso es Un testimonio Para ustedes Para que Día a día Mis hermanos Podamos realmente Reconocer Que Dios está con nosotros En todo momento Entonces Dios les bendiga Y ese es mi testimonio En esta noche Gloria al Señor Nos tenemos de pie Que bueno el Señor Amén Como digo yo Eso sin creer ¿No? ¿Cómo será que oyen? Vamos a orar Para hacer los pedidos Más no de su presencia Y salimos cantando Cuando el vino A mi corazón Amén Padre celestial Te amo gracias Por tu presencia En cada instante En nuestras vidas Señor Padre sabemos Que Si no es Por ti Por tu amor Y tu misericordia Señor Padre nuestra vida No tendría sentido Señor Padre Es tu presencia La que Nos mueve Y la que Nos ilumina Señor Padre Estamos agradecidos Por todas las cosas Por tu palabra Por tu presencia Por cada uno De mis hermanos Padre Salimos agradecidos Por tu presencia Por habernos hablado Señor Directo al corazón Padre Te lo pedimos Salimos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermano Tan glorioso Es el cambio Esperado en mi ser Viniendo a mi vida El Señor Hay en mi alma Una paz Que yo ansiaba Tener La paz Que me trajo Su amor El vino A mi corazón Él vino A mi corazón Soy feliz Con la vida Que Cristo Me dio Cuando Él vino A mi corazón Ya no voy Ya no voy Con la senda Que el mar Me trazó Yo solo Encontré Concusión Mis errores Pasados Jesús Los borró Cuando Él vino A mi corazón Él vino A mi corazón Él vino A mi corazón Soy feliz Soy feliz Con la vida Que Cristo Me dio Cuando Él vino A mi Y una sombra De duda Tú eres Tú eres Tu amor Tu amor Tu amor Que me trajo Señor La esperanza La esperanza Me dio Me dio Cuando Él vino A mi corazón A mi corazón Él vino Él vino A mi corazón CC por Antarctica Films Argentina